No están aquí y ya los escucho. Esos pequeños seres bondadosos, hoy vienen a dormir. No, los diminutos no. Mis sobrinos, ¿cómo sobrevivir al ataque de esos pequeños seres? Os he dicho que son tres, tres niños como tres soles, mis sobrinos, que estoy preparado. Bueno, bueno, preparadísimo. Estoy preparado. Esta es mi guerra. ¿Cómo se conquista un niño con un móvil, una tablet, una videoconsola? Pero todavía queda una esperanza analógica. Vamos a jugar al escondite, vamos a marranear con la plastilina y, sobre todo, vamos a conquistar su estómago. Aquí tenemos los ingredientes para nuestro menú infantil. Lo primero va a ser pollo empanao. Así necesitamos pollo, necesitamos pan rallado, huevo, sal y aceite. De segundo, unas brochetas de tomate con queso y un poquito de albahaca. Y aquí, nuestra rica macedonia para el postre. Vamos a hacer el empanao. No, este empanao no. Básicamente, el pollo empanao. Y lo primero que vamos a hacer va a ser echar el aceite a la sartén y ponemos que esto se vaya calentando porque hay que echar el pollo empanao cuando esté el aceite muy, muy, muy caliente. Nada, es echarlo y ya casi salir. Pues mientras, se va calentando el aceite, batimos el huevo, salamos un poquito el pollo y ahora un poquito de panecillo. El pan, bien, ¿eh? Y ahora, segundo paso, huevete y otra vez al pan. Parampampam, parapapam. El pollito aquí y esto tenemos ya el aceite como si fueran los altos hornos de vitalla. El último filetito empanado. Muy importante cuando trabajamos con aceite tan caliente, cuidadito porque salta. No nos quememos. Mickey Mouse es un ratón. Como podéis ver, en el plato que estamos poniendo el pollo empanao ya hecho, hemos puesto un papel absorbente para que absorba el aceite sobrante. La presentación de un plato es muy importante porque todos comemos con los ojos y más estamos hablando de niños. Así que no es lo mismo presentar un plato así que presentarlo de esta manera tan divertida. Ese es un plato que podemos cocinar con ellos. Solo necesitamos estos palillos grandes y tomate, queso y albahaca. Nos vamos con el postre. Un postre muy pero que muy dulce, pero un azúcar muy pero que muy sana, la de la fruta. Así que tenemos fruta para hacer una macedonia. Aquí hay naranja que la vamos a usar para hacer un zumito que será el que bañará todo. Tenemos plátano, manzana, pera, fresa... Un poco también depende de la temporada. Usa la fruta de temporada que siempre es mucho más rica y más económica. Ahora le echamos el zumito de naranja. El zumo de naranja, como es cítrico, nos va a ayudar a que la fruta no se nos oxide. Estas tropas invasoras me las gano yo, vamos, que sí me las gano. Es que está buena foto. Y aquí llega el plato principal, el pollo empanado. ¿Os acordáis de aquello de el pollo? El pollo con una pata, el pollo con las salitas, el pollo con la colita. ¡El pollo! De postre la macedonia y el pollo lo acompañamos con estas brochetas de tomate, queso y un poquitito de albahaca. Y para acabar la tarde vamos a hacer sesión de cine, palomitas y chocolate. Si es que soy un tito profesional, el máster de los tíos. Todo preparado para la misión. ¡Justo a tiempo! Comienza la diversión. ¿Qué hacer con niños durante toda una tarde y cómo sobrevivir? Pues pasarlo muy bien, gozad, disfrutad. Ellos ya traen la magia. ¡Que sí, que sí, que ya voy! Esto es el ímpetu. ¡Que sí, que sí!